En otro video más Con esta canción, que mis brazos se vayan contigo Te dejamos con ustedes con mucho cariño Este Knoxville tiene sí, mi gente Espero que les gusten nuestros videos, mi gente Saludito a toda la gente del mundo Con mucho cariño Se me dice más o menos así, carnal ¡Aranca! 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 Y en mis brazos se vayan contigo Y que los tuyos se vengan conmigo Para ver a nuestros dos ¡Aranca! 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 Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esa gran tentación ¡Aranca! Y volverte esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Y que te digan que no me haga hablar muy fuerte Pa' que sientas en mi corazón Pa' que sientas en mi corazón ¡Aranca! Y que te hagas pedazo de amor Y que mi alma se vaya contigo Que conmigo está en tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Hoy, hoy, por siempre Tendremos razón Quiero ver Estos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morder Estos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas en mi corazón ¡Aranca! Que se hunden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazo de amor Que mi alma se vaya contigo Que contigo Que conmigo está en tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Hoy, por siempre Tendremos razón Gracias Aquí nomás quedó El ritmo de los hermanos Raimundo de Guatemala Saludos a mi gente ¡Gracias!